Continuamos con el programa de Salud Natural con el licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez quien lo tenemos con nosotros en el estudio, muy amablemente ha sacado de su tiempo para estar aquí contestando y orientando a toda nuestra audiencia. Gracias licenciado por el trabajo que usted hace en ayudar a la comunidad. Gracias por la invitación Rey, gracias. Bueno, hay alguien que nos dice que está probando unos productos que se le recomendó en la farmacia natural de ustedes, licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez, pero yo no entendí bien porque él es como artritis, pero dice que es gotas. ¿Cuál es la diferencia entre artritis, gota? ¿Cuál es? Bueno, mira, la gota es una condición cuando el ácido úrico sube en el organismo. Y se cristaliza, presenta como una lima de partículos en la articulación. Y esto con el movimiento crea un roce áspero, una inflamación, un trauma al cartílago, un desgaste bien doloroso y debilitante. A veces la carne es roja y la nutrición, la alimentación tiene que ver mucho con los episodios y los problemas de gota. Hay quien no le da, pero quien está diagnosticado con esa tendencia, esa enfermedad, es como un tipo de artritis, pero no la artritis normal porque es provocada por el ácido úrico y ahí es donde uno tiene que disminuirlo. Hay productos muy buenos que ayudan a reducir el ácido úrico. Bueno, el Uric Acid Total Cleanse de Solary es algo muy recurrido y que yo he recomendado por mucho tiempo exitosamente. Esto baja el nivel de ácido úrico y alivia esa crisis. Ahora, esto solo no basta. Hay que desinflamar. Bueno, el Total Cleanse también contiene antiinflamatorios, entre ellos el turmeric, la curcuma y otros. Entonces inmediatamente empieza a aliviar el paciente. Se recomienda también tomar glucosamina con condroitin. Esto es muy importante porque no es solo salir de la crisis del momento que provoca la gota. Es analizar que ese dolor, esa crisis, ese episodio de gota, de inflamación, ha resultado en que pase por mi cartílago una lima y se lleve cartílago. Ahí el desgaste acelerado. Todos sufrimos desgaste de los cartílagos con la edad, con las libras de más, con el uso, como las gomas de un automóvil. Pero cuando uno tiene gota o una artritis reumatoide, que es una condición autoinmunológica, donde las células inmunológicas están acabando con el cartílago agresivamente porque no los reconoce como tejido propio. Entonces es un desgaste más acelerado. Pero todos nosotros sufrimos desgaste. Si sufrimos de gota, la glucosamina con condroitin, preferiblemente del carapacho de marisco, Solgar tiene un excelente, Solray también tiene producto. Hay muchos buenos, pero no todos son iguales, que sea de alta calidad. La glucosamina con condroitin ayuda a reparar, regenerar, alimentar el cartílago. Nuestros cartílagos están hechos de glucosamina. Entonces cuando uno diariamente está alimentando sus articulaciones con este nutriente, con la materia prima, él incrementa el cartílago. El cartílago se repone, se regenera. Estudios con MRIs, antes y a los 24 meses de empezar terapia con glucosamina, mide un incremento y mejoramiento de los cartílagos artríticos. Entonces, quien sufre de gota, quien sufre de artritis reumatoidea, o simplemente sufre de artritis común y corriente, el osteoartritis, como le decimos oficialmente, la glucosamina con condroitin, y para ayudar con los dolores, hay varios antiinflamatorios excelentes. Mira, la curcuma, el turmeric, para quien no tiene gota, no necesita total cleanse, pero sí le vendría bien algo que contenga cúrcuma. Uno de los productos que tiene una concentración alta, pura, de 95% por cúrcuma por cápsula, es el turmeric daily one, or one a day, de Solary. Esa es una cápsula al día, te va a proveer un promedio de 500 y pico milígramos de cúrcuma. No de turmeric, porque mira, el turmeric, o el polvo, la raíz, es un condimento. Esta raíz contiene un porciento bien bajito del componente antiinflamatorio que se llama cúrcuma. Cuando uno compra el polvo así, se lo echa algo, es el condimento que sí tiene un pequeño porcentaje de cúrcuma. Pero Solary, lo que ha hecho, es que ha extraído el componente medicinal de la raíz y lo ha concentrado a 95%, es casi, vaya, 95%, queda solo 5% de condimento. Y cada una de estas cápsulas tiene 95% de cúrcuma. Entonces, es una alta concentración. Y menciono esto porque a veces la persona encuentra que cuando toma la cápsula, de esta manera, de esta elaboración de Solary, el alivio es superior a cuando se pone a usar el turmeric en recetas o el que es condimento. No es lo mismo, esta forma es mejor. Y eso, otra cosa que la persona que sufre de la artritis. Hay otros productos también que tiene la cúrcuma incorporada y combinado con otros antiinflamatorios. Está el Inflammary Leaf. Está el número 7 de Solgar que tiene el Luxin, la cúrcuma y otros. O sea, uno tiene una lista de productos eficaz que le va a aliviar los dolores mientras tomas la glucosamina y chondroitin para reparar y regenerar el cartílago. Fíjese, yo le hago una pregunta porque usted hace una distinción del carapacho de marisco y dice preferiblemente el que tenga carapacho de marisco. Sí, la glucosamina hay diferentes recursos. Hay personas que son alérgicos a lo que es el marisco y tienen que buscar algo que sea más sintetizado, el hidroclorido de glucosamina. Pero mi experiencia es que el recurso que se asimila mejor y el que da mayor resultado es el sulfato de glucosamina derivado del carapacho de marisco. No está de onda, no es el más común en los mercados. El otro es menos costoso, es más fácil elaborar y los laboratorios prefieren distribuir el otro. Pero el que viene de recursos orgánicos, como el caso de la glucosamina con chondroitin MSM de Solgar y otros, Sol Ray también lo tiene, y otros laboratorios. Pero hay que fijarse bien en la elaboración porque una persona, Ray, que tiene ya 70 años de edad, o sea, 70 años de desgaste, y es un organismo que no repara y regenera como cuando tenía 20 años. Una cortadita y cuando tenía 20 años a los dos días había desaparecido y ahora demora dos semanas para que ese arañazo se desaparezca, ¿verdad? Las células no se reproducen como cuando más joven. Entonces necesitamos lo máximo, lo de mejor absorción. El cartílago es un tejido que de por sí se regenera y repara lentamente. Entonces estos son muchos factores que requieren entonces que uno lo tome a largo plazo y con paciencia. Tenemos esa persona, Ray, que pinta canas, que ya tiene una artritis bastante desarrollada, si no toma una glucosamina de alta calidad, a lo mejor, pasan los meses y no ha sentido ninguna mejoría. En cambio, con el producto del carapacho de marisco, un producto de buena elaboración, tomado a una dosis correcta, el cambio es progresivo, notable, y cuando viene a ver el comentario que dice la persona es antes me dolían mucho las rodillas, antes yo tenía en la espalda, las caderas, las manos, pero ya estoy mejor. Y eso es muy bonito porque típicamente si no tomamos la glucosamina, el comentario es he empeorado con el tiempo. El año pasado me dolía, pero no como ahora. Entonces son dos caminos muy diferentes. Y la glucosamina con chondroitin es importante en determinar qué camino nuestra artritis coge. Ayuda a regenerar nuestro cuerpo. Nuestros cartílagos articulares. Que la artritis es una expresión del desgaste del cartílago. Entonces la toma de glucosamina crea ese cojín entre hueso y hueso para que no duela. Yo digo que el cartílago me recuerda los borradores de los lápices amarillos que se usaban antes. Una gomita roja que en la escuela cuando uno borraba mucho se iba desgastando y llegaba el momento donde el metal estaba raspando el papel. Y rompía el papel. Y rompía el papel. Así pasa con nuestros cartílagos. Es una gomita entre hueso y hueso. Y cuando esa gomita se desgasta, empieza a raspar hueso con hueso. Y por eso tanto sufrimiento. Por eso tanto dolor. La glucosamina con chondroitin aumenta esa gomita para que nos raspe después el hueso con hueso. Bueno, licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Ha sido de verdad que un honor, un privilegio. Y a todos ustedes les recuerdo que el licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez se encuentra en el 3202 Conaway, al lado de la tienda Benjamin Moore. Pero también ustedes pueden llamar por teléfono al 305-445-3320. 305-445-3320. Si usted está fuera del sur de la Florida, mire lo que sea lo podemos poner en el correo para que le llegue en tres días. Que ya usted lo tenga en su casa y disfrute de verdad de buena salud. Gracias, licenciado, por haber estado nuevamente con nosotros. Un placer. Una conversación entre amigos y gracias a los oyentes por sintonizar.